Hoy es un día tan especial, tan especial, los recuerdos vuelven a mí, vuelven a mí. Y quiero decirte que por siempre te recordaré, y quiero decirte a ti que no me olvidaré de ti, no me olvidaré de ti. Mmm, 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 quizás yo para ti no fui nada, no fui nada, solo fui de usar y tirar. Ah, pero lo que más me duele es que sabía cómo eras, y lo que más haría si caería en tus redes. Y quiero decirte a ti que no me olvidaré de ti, y quiero decirte que te recordaré. Aunque tú no te acuerdes de mí, y me recuerdes como la que fui, de allí, de aquella fiesta. Dime, dime tú, si esos tres meses fueron algo para ti, dime, dime tú a mí, si esos tres meses fingiste o mentiste o que ocultaste. Dime, 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 dime.